Usted se nota que mantiene bastante descuidadito, ¿no? Sí, mantiene descuidado. Mire lo que le tengo ahí, papá. 3 por 5.000, 3 por 5.000, haga eso ahí rápido, papá. Papá, 3 por 5.000, suéltelo de una vez. Patrón, espere, espere, patrón, patrón, mire, mire. 5 por 2.500. 5? Sí, señor, 5 por 2.500. 2 por 1.000. 2 por 1.000. 2? 2 por 1.000. Pero es que ese patrón, espere, eso no es una oferta. 2 por 1.000. Gratis. 5, yo se los pongo. 7, se los doy a su mujer. Es más, le doy toda la caja y yo le doy 10.000. Espere, espere. Para que se lo lleve una, ¿eh? Yo le doy 10.000, es una vez. Le doy la caja y le doy 10.000. ¿Sabes qué? No quiero nada. ¿Cómo que no quiero nada? Patrón, venga. Patrón, venga. Viste que me hiciste perder la aguanta venta. No quiero nada. No quiero nada. No quiero nada. Que no, hombre. No. Espere, hombre, patrón. Dios mío, bendito. Patrón, venga. No, 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 no. Patrón, hombre. No, 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 no. Déjenme. 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 Patrón, déjenme. Patrón, hombre. Vendele a ellos. ¿Cómo? Vendele a ellos. ¿A quién? A ellos. Dele a ellos. Para todos ellos. Mi reina. Déjenme a ellos. Condón lubricante. 10.000. ¿Usted es la pareja? No me importa, lo usa con él. A 10.000. Usted me dice. Patrón, condón extra lubricante. A 5.000. Si no lo quiero usar con él, lo usa con él. No me importa o lo usa con el que está allá. A 5K. Dos por 2.500. Dos por 2.500. Saca pues la plata esta pelada. Sáquenle pues. No la esperes. ¿Para qué lo vas a sacar si le voy a dar 3 en 1.000? Y le regalo una menta. Tienes todo un público para vender. Pero yo quiero venderle a ella. No puedes ver a uno vendelo. Véndele pues a ella. Mi rey, usted que lo tiene chiquito. Mini. A 3.000. A 3.000. Solo este es más. Le doy 2 y yo se lo pongo. Ok, ok. Escuché rumores que lo tenía chiquito. Este se lo agranda. ¿Esta es una mejor oferta? Claro que sí. A quinientico. Mi reina. No, usted no le voy a vender. Acá mejor. Vea, sosténgalo ahí. Aquí hay 5. Deme 500. Es más, yo le doy 10.000. Espere. Espere, espere, espere. Espere, espere. Yo le doy la neverita completa. Deme lo mío. Y se lo doy. Deme lo mío. Bueno. Y se lo doy. Y se lo doy. Y se lo doy. O sea, la neverita. Deme 100 y se lo pongo con la boca. Ya. Espere. Espere, espere. No me dé nada. Y se la chupo. Uy, güey, ahí te pasaste. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No, ya dale vos, vendejo vos. Me emocioné. Me sulburó un poquitico. No, mi rey, vendejo. No, me sulburó un poquitico. Así, ¿no? Mi rey. Hombre. Me emocioné un poquitico. Se pasó. No, es que me emocioné. Se pasaste. Madre, se pasó durísimo. Estuvo mal. Me emocioné. Es una competencia de la que no me voy a meter. Pero es que uno quiere emprender. Y usted ha definido ya hace rato. Es una competencia de la que no me voy a meter. No, pero. ¿Cómo con eso? Es que uno quiere emprender y a veces necesita ofrecer cositas. Pero cositas, no cosotas, así como lo que ofreciste. No, pero es que yo le ofrecí una cosota porque él tiene una cosita. Ah. Entonces, yo parlo. No, pero. Dios mío. No hay tus manes, bebé. Hasta dónde ha llegado. Pero no se preocupe, mi rey. Pa' vos, Nader. Este tiene helio. No jodas. Van a Karen. Y eso la eleva de una vez. Dios mío. Al techo de una vez. Ahí queda. Este sí es. Ese es. Por cinco mil pesos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Michael? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No les ha pasado? Que ustedes llevan años y años. Y años. Retacando a una vieja. Para los que no saben, retacando es conquistando. Eso. Ajá. Y después de tanto tiempo. Que voy a conquistar. Ajá. Conquistar las cosas. Ajá. Y a la hora del traqueteo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No se te para? La siguiente es una historia. Le pasó al amigo de un amigo. Él se la va a contar. En la guitarra, Leymar Brown. En el relato, Michael Smith. Mike, contales. Ok. Como toda historia, inicio, nudo, desenlace. Conta. El inicio de la historia, como ya bien dije. Ajá. Fue turbulento. ¿Qué pasó? Porque la MAI empezó una conquista de años. ¿Cuántos años? Más o menos año y medio. Uy. En un retaque, así que. Ay, amor, vamos a salir. Ella decía que sí. No quiero. Pero a la hora de la verdad, nada. Que es más que vamos a hacer una película así, pero a la hora de la verdad. Nada. Eso era que yo, por donde me metía, sí, 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 pero a la final, codo. Para los que no saben, codo es rechazo. Exacto. Ajá. Codo por aquí, codo por allá, codo. Yo ya estaba a punto de rendirme. ¿Y qué pasó? Llegó el momento más bonito de esta historia. ¿Y qué pasó, MAI? La chica dijo que sí. ¡Dios! ¿Y entonces? Las mieles del amor de la MAI. Ajá. Oiga, la MAI en ese momento, escuchaba que pajarito y que, que, pi, 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 enamoraba. Dios mío, qué belleza. Pasa una moto y la moto era así, que, pi, 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 a la MAI cae y lo atropella, pero la MAI enamorada. Enamorado. Oiga, todo era felicidad, todo era belleza. Lindo, bello. Yo estaba en mi momento más bonito, o sea, que, besito va, besito viene. Beso va, beso viene, beso vuelve, beso quiere. Beso va, beso viene, beso vuelve, beso quiere. ¡Oh, qué rico! Beso quiere. Señor, yo estaba, que flotaba. Beso quiere. No creía en nadie, en la MAI y en el amor. Beso quiere. Oiga. Pero, pero, ¿qué? Usted sabe. Ajá. Y usted sabe. Sí. Que, como seres humanos que somos, cuando llega el momento ya, que muchos besitos, que muchos besitos, allá abajo. Hay que le echar. ¡Claramente! ¡Exactamente! ¡Clara! ¡Exactamente! ¡Clara! Sí, señor. Entonces, ya el cuerpo me pedía. ¡Claro! ¡May! ¡Mete las bolas! ¡Mete las bolas! ¡May, moja las bolas! ¡May! ¡May! ¡May se la jugó en una baldosa! ¿Qué hiciste? Dejé a la chica. Ajá. Cielo. ¡Y este es más, mano! Ajá. Resulta y pasa. ¿Qué? Estaré solo de dos a cinco de la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi abuela no va a estar. Oh, oh, eo. Oh, 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 eo. La abuela no va a estar, entonces hoy hay culeo. Y dice, oh, oh, eo. Oh, 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 eo. La abuela no va a estar, entonces hoy hay culeo. ¡Ay, qué rico! Sí, señor. Hoy hay culeo. Yo ya estaba, era que la mojaba, pero porque sí, porque no, porque quizás. Hoy hay culeo. Oiga. Ay, maravilloso todo. Hoy hay culeo. Y lo más bonito, lo más hermoso. ¿Qué? Que la montra inmediati. Dijo Jess. Yo llego. Yo llego. Rappi. Rappi es un transporte público. De Quito. Es una moto. Rump, rump, rump. Ok, listo. En ese tiempo valía mil. Ahora vale cuatro mil. Efectivamente. Ajá. A la una y cincuenta. ¿Qué? Llegó la montra. ¿Juntualita? Eso me dio la, la, que ella sí quería. Sí, la moral. Hombre, obvio. Hombre, si yo digo a las dos y ella llegaría a las una y cincuenta. Hombre, esa verdad que era que yo le meta los corosos por arriba y por abajo. Obvio, por el lado y por el otro. Hombre. Obviamente, obvio. Hombre. Claro, obvio. Efectivamente. Ajá. Llegó la chica. Ok. Yo como todo caballero. Ajá. Me la acerco y le digo. Amor. Ajá. ¿Vas a tomar alguito? Agüita, jugo, gaseosa. Hay agua, se dice, apenas agua. No, es que mi abuela no hizo jugo, entonces. ¿Y qué pasó entonces, May? Ella, como ella quería su acción, ella a todo decía que sí. A todo. Glug, glug, glug. Agua. Entramos a la habitación. Uy, el momento. Como yo soy una máquina de guerra, yo lo que tenía que hacer antes de meter las bolas era calentar el ambiente. Claro. Pre-entreno. Claro. Obviamente. Eso empecé yo. Caricia por aquí. Ay. Caricia por acá. Ay. Y en ese momento, yo bajé. Para los que no saben bajar, ¿qué le hace el? ¿Tú quieres, mami? Oiga. Ok. Claro que sí. Ajá. La muchacha eso me cogía el pelo. Ay. Ah. Entonces. ¿Qué pasó? Yo, al ver que ella estaba tan emocionada, me puse también para las cosas. Ok. Y ella también dijo, uy, este man me hizo así. Entonces yo le tengo acá, se asa. Y ella también, caricia. Uh. Caricia. Y bajó. Ya saben. Bajar. En este caso no es la lala, sino lolo, lolo, lolo. Go, 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 go. Exactamente. Pero, ahí llega el problema de esta historia. Conta, Michael. Nater. Ay, ¿qué pasó? Público. ¿Qué pasó? Yo sabía, yo sentía, o sea, que la muchacha estaba haciendo bien su trabajo. Ajá. Ella estaba. Bajando y subiendo. Bajando y subiendo. Ajá. Y todo chévere. O sea, yo de verdad sentía. Ajá. Pero había un problema. ¿Cuál? Llamémosle a mi amigo, Miguelito. Ajá. El heredero. Miguelito le hacían y le hacían y le hacían. Y Miguelito no se para. Oh, qué rara, qué vaina tan rara. Yo no entiendo por qué el huevo no se me para. Manito, ¿qué pasó? Oh, qué rara, qué vaina tan rara. Si vos y yo éramos amigos. Yo no entiendo por qué el huevo no se me para. ¡Sontame! Dios mío. ¿Yo qué te hice? No se me para. Vos y yo somos socios. Ay, Dios santo. No se me para. Hacenle que llamar aquí. Y digo, oh. No se me para. Ey. No se le para. Terminá, terminá, terminá. Terminá. Es que me da sentimiento. Ajá. Manito. ¿Qué? La muchacha hizo y deshizo. Ajá. Y Miguelito, nada de nada. Dios mío, Miguelito. A mí en el momentico, me tocó usar el único recurso que todos los hombres tenemos en el momento. ¿Cuál tiraste? La típica. ¿Cuál? Es que tengo nervios. Ah, la más vieja del libro, mano. Ey. No, no, no. Ey. Dios mío. Ey, después de eso, a mí me tocó darle otro vaso de agua a la pelada. Ajá. Claro. Dale mil pesos para la rapi. Ajá. Y espachala. Claro, madre. ¿Qué más? Y lo más triste de todo es que en todo el resto del día hasta la noche. Ajá. Miguelito. Ajá. Se murió. Dios. Se murió. Miguelito. Miguelito, ¿por qué? Miguelito se murió. Ey. A mí, esta historia, esta historia es lo único que me enseña. ¿Qué? Para todos los hombres que están aquí. ¿Ustedes han escuchado una frase que dice que la peor enemigo de una mujer es otra mujer? Ajá. En esta historia, el peor enemigo de los hombres es el huevo. Sinceramente. Sinceramente, porque. Ey. No, me quité. Esto fue la historia real. Le pasó al amigo un amigo. Él se la acaba de contar. En la guitarra, Leymar Brown. El del relato fue Michael Smith. Este es el Corrinche, Bogotá. Bienvenidos. Esperamos que la pasen rico, se rían mucho. Vamos a tener una noche muy alegre. Gracias por estar acá. Se murió, 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 se murió. Ok, ok Ok, listo ¿Qué pasa con esa bulla? Vamos a meterle ¿Qué debe ser? Ok ¿Le gustó la historia o no? Sí No, ese es un patán ¿Historia verdadera o falsa? ¿Verdadera? Se murió No, hay un poquito de todo Hay un poquito de todo Sí, sí, sí Fuerte, hermano ¿Cómo la está pasando? Eso No me alegro bastante No te crees ahora Sí, sí ¿Y el frío les ha pegado? No, yo ya no chaquetadito, hermano No, acá en Bogotá Suavecito Pues Pues Decilo sin mente Ayer Yo ayer tan En un acto Y un momento y otro sentí No, muchacho Los pulmones no están hechos para él La Bogotá no Pero en Cali va la revancha Sí, sí, sí Pero bueno Vamos a seguir con la dinámica Vamos a jugar Tingo Tango con ustedes Pero Un Tingo Tango de improvisación ¿En qué consiste? Obviamente Me volteo Tingo, 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 tingo Volteo acá el tango Y la persona que le caiga Nos va a dar Un lugar O sea, un lugar ya sea Un motel Ahora no voy a decir motel otra vez Porque ya, ¿para qué? Un motel Luego Nos volteamos Tingo, tingo, tingo Tango Al que le cayó Nos da personajes A cada uno de los tres Dice Quiero que Leymar sea La que atiende en el motel Que Nader sea El que llega en el motel Y que Michael sea La hija De la que atiende el motel Ahora no vayan a decir Esa misma Cuidado, por favor Y luego Volteamos otra vez el Tingo Tango Y al que le caiga Nos da una situación ¿Qué está pasando en ese momento? Que la mamá No sabía que la hija andaba Con el man Que ella también andaba Ahora no voy a decir lo mismo ¿Estamos claros? Estamos clarísimos Para que la improvisemos aquí Sí Exacto Vamos a hacerla aquí Así Lo que ustedes vayan saliendo Esto es un ejercicio actoral Para que vean Que nosotros somos una máquina Para que vean Para que vean Entonces ¿Estamos claros, público? Listo Vamos a hacerlo, pues Ya está por ahí el micrófono Ya está por allá DJ Vamos a empezar con Vamos a iniciar con el lugar Vamos a iniciar con el lugar Ponemos alguito Para que la gente vea Hasta los movimientos de piernas Vea qué hace Ok 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 Escúchen atentos Tango 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 ¿Dónde está? ¿A quién le cayó? Ok ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias ¿Cuál es tu nombre? Paula Paula, solíte aquí en Bogotá ¿De dónde? Sí Ok Ah, bien Bienvenida Paula Gracias Nos vas a dar un lugar El río ¿Un río? Ah, ok Aquí en Bogotá hay río nombre de un río guatapurí 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 bueno tengo 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 tango aquí 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 tu nombre paula hoy otra paula paula ya sabes cómo es la dinámica tres personajes el niño canzón o qué el tío de los ancochos no sé lo estoy pensando no me va a poner árbol o algo así el tronco la tía crítico ok ok papá no va a este paseo no 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 en el momento y con mi tía a la vida y suéltela gire lo gire lo giro se fue se fue tengo 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 ella fue el que es la madre. ¿Ya que qué? Raúl. Bueno, hey, Raúl, ¿vos de dónde sos? De acá a Bogotá. Ah, ¿y cómo te sentís con eso? Perfecto. ¿Con frío? Bien, bien. ¿Te gusta la ciudad? Sí, sí, sí. ¿En qué trabajás? Trabajo en una empresa de logística. ¿A organizarte? No. Ah, pues ya te iba a criticar. Bueno, Raúl, ya entendiste bien cómo es la vuelta, ¿no? Sí. Ponernos una situación, por favor, teniendo en cuenta que estamos en un río, hay un niño y sus tíos, tíos de Sancocho, tía Criticona, por favor, pensalo bien. Pensalo bien. Dilo. La situación es que el niño se va a ahogar y por eso se daña el Sancocho. Se daña el Sancocho. Ok. Vamos a tener un tiempo de tres minutos para improvisar toda la escenografía. Cuando al conteo de tres, ustedes van a decir luces, cámaras, acción. Alejandra, luces, cámara y acción. Ok. Por favor, cuando yo les diga, ya está todo listo, ponemos cronómetro. ¿Cómo es que se dice en inglés? Blackout, please. In down, ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Espérate, vuélvame la luz. ¿Ustedes son brutos o qué mierda es que pasa? Prenda la luz. Luce, cámara, acción. Yo no estoy hablando aquí en otro idioma, por favor. Dios mío. Apáguenme la luz otra vez, por favor. Yo ni quería venir pa' acá. Venga, camine, hombre. Usted ríe es muy feo, usted ríe es muy feo. Usted respete el río Guatapurí. Suéltame. Venga, venga. Suéltame. Venga, venga por acá porque usted sabe que su papá y su mamá, ellos, ellos me dijeron que iban al, al monte a hacer unas cosas. Bebé, ¿y este, este, este qué río es? ¿Cierto? Vea. Muchacha, bebé, te dije, vámonos pa' su piscina, normalmente venía el río, ya pasó de moda. Sí, sí, sí. Francicana. Mira bebé, bollo flotando, esa qué mierda, ¿dónde fue que vinimos acá? Francicana, francicana. ¿Vos cuándo había estado en el río Guatapurí? Vos, vos dejás eso ignoranta. Papi, venga. ¿Qué? Papi, venga. ¿Qué? Juegue por aquí. ¿Quién? No se vaya a meter al río. Es que no me voy a meter. Odio. No me voy a meter. Usted no sabe nadar. No, no sé nadar. Bueno, usted venga por el lado acá. Esta vieja Alejandra tiene una risa tan horrible. Tiene unas fotos en WhatsApp. Yo no sé nadar. No, no se tire. Juegue por aquí. Me voy a ahogar. No se tire, yo voy a hacer sancocho. Clímaco. Ponga el sancocho. Fernanda. ¿Cómo que yo te dije ahora que te llamaba? Francisca. Eso, Francisca. Ay, Ponga el sancocho. mi amor. Vea, peladito de mierda. Ya, ya lo saqué. Ya lo saqué. Quédese con tu tía. Suélteme. ¿Cómo? Repetí. Repetíla. Se va a tirar, se va a tirar el río. Que se ahogue, se va a boso, que se ahogue. Pon el sancocho. Es que la hermanita mía tomó mucho en el embarazo. Francisca. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Minuto y medio. ¿Minuto y medio? Minuto y medio. Esperate. Tiago, Tiago. Tiago, ahí todavía tiene pulso. Tiago. 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 Bueno, y este no es mi celular que se me robaron la otra semana. Este es mi tío que me lo puso en el bolsello. Ve, ahogate, Tiago. ¿Qué le está pasando a Tiago? Es que yo leí. No, vení. Te voy a decir quién fue. ¿Quién es Claudia? ¿Ah? ¿Quién es Claudia? Joder, mi mamá. La mamá me tiago. La mamá me tiago. ¿Y quién es Karen? La hermanita la mamá me tiago. Por favor. ¿Y yo por qué le decís que ahorita se ven después del paseo? Esa que gran puta es que Karen, un hombre de puta. Tiago. Tiago. Tiago Pérez. Tiago, salga allá. Oiga, Tiago, se salió el río. No me cambies el tema. ¿Quién es Karen? Tiago. ¿Tiago? Tiago, amor. Espérate ahí. ¿Vera? ¿Qué hago? Ve la boja que este río está seco, marica. Si vio, ahora te me sujeté un problema. Camine, camine el gran huevón. Camine el gran huevón. Perri huecuta. Perri huecuta. Bueno, mi gente, espero que estamos muy chingados hoy. Mi nombre es DJ Boone, yo vengo aquí con el corrinche. Y para lo siguiente, quiero que me acompañe con unas palmas. Ahora vamos a creer con lo que dice. Cocoroé, 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 los hijos de José. Cocoroé, 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 los hijos de José. Cocoroé, 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 los hijos de José. Buenas noches, Bogotá. ¿Cómo andan? ¿Cómo van? Mi nombre es Chico Andé y aquí soy la mandamá. Cocoroé, 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 los hijos de José. Allá arriba hay un palo de cacao, lavastece entre piernas que te huela a lao. Cocoroé, 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 los hijos de José. Voy a crear una iglesia y a cantar el aleluya a las mujeres que son fieles que me hagan una bulla. Cocoroé, 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 los hijos de José. Cuando vas a cortar leña corta el palo marrón, no cortes el palo blanco que ahí está mi corazón. Cocoroé, 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 los hijos de José. Pongan más atención extraños y también los conocidos la que está aquí a mi lado anda quitando marido. Cocoroé, 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 los hijos de José. Allá arriba en aquel alto tengo un palo de limón, acá en este teatro tienen uno de cachón. Cocoroé, 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 los hijos de José. Yo te veo muy contenta pero algo lo has contado, decirle a la gente que son moza de tostado. Cocoroé, 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 los hijos de José. Esperate, espera, 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 Dijimos una cosa. ¿Qué? Bueno. No, no, no. ¿Qué dices? No, 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 no. Ajá. Una cosa. ¿Ya? Pero qué? No, no, sigámosla, sigámosla. Sigámosla. Ajá. Que me repitan el coro. Listo. Cocoroé, 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 las hijas de José. Te la das, que es muy santa y sos toda una galita. Por favor, esta muchacha, deja de ser Poquitica. Cocoroé, 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 las hijas de José. Las hijas de José. Cocoroé, 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 las hijas de José. No, no. Valentina, Valentina, hombre. Pero espérate, ahora cuando dijeron que la moza de Tostado, ¿por qué no hiciste ningún reclamo? ¿Andas con Tostado vos? Con F, Bote. ¿Con qué? Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Yo me voy a un hombre tan asqueroso. Yo me voy. ¿Pero quién es la Poquitica? Nadie dijo nombre, dijimos, acá en Bogotá no vamos a discutir, no vamos a hacer nada. Pero dijimos que no nos íbamos a sacar los trapitos del sol porque por eso mismo. No. Mínima, mínima. Ya te dije que yo te voy a meter tu poco de tiro. Ve, seguridad, seguridad, ustedes dejaron una criminal acá. Fue seguridad, que venga, a todos me los he hecho. Ve a eso. Yo soy este que me, el payaso. Ve a ahí, una delincuente en mi habitación. Tu poco de tiro te voy a meter. Ahí está pelada. Ya te dije por andar con la padratería conmigo. Ni el pío, por favor. Estame en serio que te estoy diciendo que te voy a ir estropeando. Ubaldina, ¿Cuál es la gradera de mierda que tengo usted aquí? Ahí no. Esta pelada. Chicas. Te estoy diciendo que estoy ya estropeando. Chicas, por favor. Sí, sí, sí. Chicas, por favor, ya. Chicas, por favor, ya. Dios mío. Sentémonos, calmémonos. Un mechismosa. Sentémonos, calmémonos. Calmémonos. No, no, no. Vamos a hacer nuestro mantra. ¿Cuál es la gradera, pues, hermana? Vamos a hacer nuestro mantra. Sinceramente. Sinceramente. Calmate, vení, calmate un momentito. ¿A qué me graba? Sentate, hombre, ya. ¿Vos sabés cuánto se quiera tengo yo? Ay, Dios. ¿Cuál es la gradera, qué? No, no, no. ¿Vos salís de aquí? ¿Viste? Hace rato te dije. Hace rato te dije. Sáquemosle a este grupo. Sáquemosle a este grupo y me estéramos a Karim. Que me busca, me busca. Te dije, hace rato. Mira, vamos a hacer mantra para que nos relajemos. Ok. Tres, dos, uno. Respiren. Exhalen. Quiero un sugar daddy. Otra vez, otra vez. Respiren. Exhalen. Quiero un sugar daddy. La última. La última. Respiren. Exhalen. Quiero un sugar daddy. A hoy. ¿Ya? Ya estamos más tranquilos. Dame la última, dame la última. El último respiro. No lo de ahí. Tres, dos, uno. Respiren. Exhalen. Quiero un sugar daddy. Listo, ya. Ya. Estamos preparados para una nueva sesión de nuestra terapia. ¿Cómo se sienten? Bien. Bien, ¿cierto? Siempre bien, nunca mal. Bueno, sean bienvenidas a una nueva sesión. Por favor, para la siguiente sesión necesito a dos mujeres del público que nos acompañen acá arriba. Bienvenidas. Bravo. Ya subió. Ay, se subió sola. Bueno, ya está. Ahí se cae. Apelada estaba ya hace rato. Dios mío, bendito. Bueno, chicas, chicas. Chico Andey, ¿empezás? Preséntate. Me presento, listo. Buenas noches. Mi nombre es Chico Andey. Tengo 25 años y hace año y medio estoy en ese maravilloso grupo que ha cambiado mi vida en un 360 grados centígrados, por decirlo así. Ok. Y ha cambiado mi vida para bien. Siento que donde yo no estuviera en este grupo, Sí, señor. Hoy mínimo estaría grabando shows en teatro o cosas así. Mínimo. Cualquier cosita por ahí. Qué vergüenza. Ahora vamos con Ubaldina, por favor, preséntate. Ok. Pues quizás muchos me conocen solamente como Ubaldina, pero mi nombre completo es Ubaldina La Cacharpina. Sí, sí, es verdad. La es mi segundo apellido, Cacharpina es el tercero. Sí. Ok, y pues yo tengo tres meses y medio más o menos aquí en este grupo y la verdad siento que pareciera que vendo A-Bone porque mi vida cambió. Ok. Y A-Bone te cambia la vida. Sí, señora. Entonces, siento que estoy presta y cada día más un pasito las cosas. Muy bien, Ubaldina. Así es, así es. Hay dos integrantes nuevas hoy como pueden ver. Ok. Por acá, por la derecha. Buenas noches, mi nombre es Paula. ¿Otra Paula? ¿Ve? Paula, ¿cómo estás? Súper bien. ¿Sí? ¿Preparada para la sesión? Sí, preparadísima. ¿Lista? ¿Por acá? Hola, buenas noches, mi nombre es Joana Cabrera. Joana, bienvenida. Gracias. ¿Estás lista para la sesión de hoy? Claro que sí. Bueno, esta es una nueva sesión de AAP, ahí estás a la pipía. Entonces, cada una nos va a contar sus experiencias, cómo les ha ido con las terapias, desde la más vieja hasta la más nueva. Empieza, por favor, Chico Andey, con tus vivencias, tus cambios. Bueno, como ya lo dije, buenas noches, mi nombre es Chico Andey. Hola, Chico Andey. Y hace año y medio, no sé qué es una pipía, porque estoy totalmente rehabilitada. Ok, ok. Yo antes, Paula, yo antes no podía ver una pipía porque de una vez era terrible. Mal, estaba mal. Era terrible. Todo el tiempo pensaba en pipía y yo, Dios mío, las cosas que veía me las imaginaba y yo, Dios mío, pero yo ya cambié, ¿oíste? Sí. Yo ya cambié. Incluso yo tuve un ex cuando yo llegué del trabajo cansado con este frío que hace acá en Bogotá, ese hombre acostado, esos fríos tan terribles, o sea, es que el frío es igual a delicioso. Sí, sí, sí. Pero aún así, ay no, yo cuando lo veía eso ahí bien paradito, largo, venoso. Y a veces, yo no sé si eso era orine o no sé qué le chorreaba, pero mantenía jugosa. Entonces, la boca cada ratito me hacía era y yo me acercaba y a eso, a eso provocaba como agarrarlo, no sé. Pablo, y usted sabe que cuando uno está mojada es una cosa terrible y eso chorreaba, chorreaba. yo acá al rato era con toallas así, pero eso era antes. Eso era antes, ya ya cambió, eso fue hace un año. Sí, o sea, yo he cambiado mucho y la abstinencia que tengo hoy en día no es una abstinencia de que, ay, me estoy matando porque yo me siento bien conmigo misma. Ok, a veces me imagino como cosas. Préstame el micrófono que este está como fallando. no se lo dé, no se lo dé. No se lo dé. No se lo dé. Pero yo estoy bien ya, estoy rehabilitada, gracias a Dios. y bueno, un nuevo comienzo y vamos para adelante. Y vamos para adelante, sí, así como tiene que ser. Bravo, bravo, chico. Bravo, bravo, bravo. No, comienzo yo ya no. Ubaldina, ¿cómo van estos tres meses? Contanos. Yo ya eso lo dejé. Pues, la verdad, la verdad, aún me cuesta. Ok, ok. Me cuesta porque apenas llevo tres meses y medio. eso es duro, eso es duro. Entonces, a veces se me hace difícil, pero, siento que he avanzado mucho para lo que yo era antes. Sí, contanos de esos avances. Sí, porque yo por lo menos, o sea, yo no sé, no sé si a ustedes les pasa, muchachas, pero, los hombres más malos del corazón son los que más ricos culian. ¿Qué tienen? Eso es verdad, eso es verdad. Los malos, a esta le gustan los malos, a una le queda durísimo salir de ahí. Esta anda con puro pandillero. Sí, se le nota, se le nota. Y aparte, aparte yo antes, a mí me gustaron a mis presidiarios. o sea, yo antes iba a hacer visitas conyugales con el que estuviera solo. Sí, es verdad, no, eso no es de risa. Eso no es de risa. Ramírez, Ramírez era el de seguridad, y yo, Rami, Rami, ¿quién no vino? ¿Cuál estaba Soli? No, y que el de la celda 9 ya llego. Ya llego, así era ella. Pero la verdad, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Sí. Y espero, la verdad, con el paso del tiempo, que ningún tostado llegue a dañarme la vida. Ok, listo. Espero. Muy bien, muy bien. La felicito. Ey, pero yo ya cambié, muchacha. Joana y Paula, que son nuevas en nuestra sesión, cuéntenos, por favor. Joana, Joana, Joana primero. Bueno, Joana primero. Se le ve que es bandunia. Joana, cuéntanos. Aquí me está diciendo que es solo criminal. Solo hombre criminal. Yo a mí ha sido de moza. ¿Qué dijo? Moza. Esta sí es ridícula. Ha sido moza. Espérate, vos, vos, y vos, aquí estoy, que es de moza, como iba a ver a pena. Y en los estados de WhatsApp, viernes de M. Contenta. Pero ojalá que hable, por favor. Habla. Joana, eres bienvenida, puedes soltar todo lo que tú quieras. Aquí esto, esto es seguro. Solo nosotras y doscientas personas. No, esto ha sido muy difícil porque desde pequeña, incluso cuando jugaba la mamá y el papá, era la moza. ¡Ay, Joana! Está así de boltera. Se pasó, sáquenla de este grupo. Se pasó. Dios mío. Se pasó, esa es una criminal. Esa ha sido una bandolera. Joana, entonces cuéntanos, ¿quieres cambiar? ¿Esperas cambiar con las sesiones o qué quieres? Sí, quiero cambiar totalmente. ¡Mentirosa! ¿Quieres cambiar este mozo? Pero aquí estamos para apoyarte, estamos para apoyarte aquí. Muchas gracias por tus palabras, Joana. Paula. Bueno, yo creo que a mí me va mejor porque soy dominante. ¿Soy dominante? Sí. ¡Ajo, Paula! Y quien la ve ahí con las gafitas. ¡Mírala! ¡Mírala! Estaba subiendo esa escalera y casi se cae como la más boy, véala. ¡Mírala! Y véala. Paula, ¿qué querés, qué esperas de las sesiones, de la terapia? Yo creo que darle libertad de la jaula de pene que le tengo a... A mi novio. Espérate, Laura. ¡Mírala! ¡No! Toma agua. Toma agua, que estás acalorada, acalorada. Toma agua. Laura casi no nos va a hacer una exposición aquí. ¿Qué más, Paula? No, ya. Ah, bueno. Son bienvenidas a estas terapias. Aquí somos un grupo unido. Profe, qué pena. Esto casi se convierte en una clase de sexo de Flavia Osanto. Casi. ¡Ay, Dios mío! No lo vamos a permitir porque estamos en rehabilitación. Rehabilitación. Entonces, pongámonos de pie, vamos a hacer nuestro último mantra para despedir la sesión. Agradece que nos salió la batería. Todas con la mano, por favor. De la manito, por favor. Repitan después de mí. Virgen María. Virgen María. Madre mía. Madre mía. Aleja mi cuca. Aleja mi cuca. De tanta pipía. De tanta pipía. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Joana. Gracias. Muy amables. Para este video vamos a invitar a Karen Sevillano que está aquí con nosotros. que dice que me vine muy rápido pero es que le tenía muchas ganas. ¡No, pobre! Amor, vamos a jugar a FIFA pero apenas entre nosotros sin llevar mujeres. ¡No, pobre! Daniela ¿Ese qué diablo es? ¡No, pobre! Ella es mi amiga pero es lesbiana. ¡No, pobre! Amor nos dimos un beso así pero solo fue un piquito. ¡No, pobre! Amor, yo te juro que no va a volver a ocurrir. ¡No, pobre! Yo nunca, nunca, nunca nunca en la vida me había enamorado así. Es verdad, es verdad. Yo la sigo a ella pero normal. Pero ¿por qué me... Amor mira vos sos la única mujer en mi vida. Te digo amor que sos la primer mujer que hoy invito a mi casa. Te amo. No va a pasar nada que tú no quieras. ¡Lo hombre! ¡Lo hombre! Amor ella está loca eso es mentira. ¡Lo hombre! ¡Está traumada! ¡Ay! Yo quiero estar solo por un tiempo. ¡Ay! ¡Lo hombre! ¡Esa es buenísima! ¡Esa es buenísima! La del tiempo y el tiempo allá aplauso para ellas tres por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ok. ¿Qué tal hasta ahora? ¿Melo? Tienes que digan que no. Bueno. Les vengo a contar un pequeño isoritán. Para los que no saben yo estudié aquí en Bogotá en el dos mil diecis... dos mil diecisiete más o menos. Estaba estudiando comunicación social y periodismo. Era mi primera vez aquí en Bogotá y todo el cuento. Y en el primer semestre me ocurrió algo que yo sé que a todos ustedes por su color de piel o por como hablan o por como se viste les ha pasado que son los estereotipos. Estaba yo en una hora libre que yo me inventé relajada en la plazoleta de la universidad así suave cuando va pasando el profesor como encargado de los deportes de los equipos de atletismo baloncesto fútbol tan usted el hombre va pasando por un costado ya y me ve usted joven yo que venga al favor yo que yo parece ahí parece ahí usted cuánto mide pues real yo real yo de yo porque yo yo de yo yo de yo un ochenta y cinco ochenta y cinco ¿usted dónde es? del choco ay 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 papá de quito ay mi rey hoy que es hoy es viernes mañana sábado ocho de la mañana va a competir representando a la universidad en atletismo cien metros planos pero señor yo no este es el pasaje lo espero allá ahí está la dirección yo no hago deporte ocho de la mañana lo espero yo profe ocho de la mañana profe ¿de dónde es que sos? de quito ay no ocho de la mañana yo la única vez que me he pegado un trote así serio es cuando el loco del barrio me iba a matar en Kennail ese ha sido mi máximo récord y como yo siempre he sido farandulero me tomo una foto con el uniforme porque me dieron un uniforme y empiezo yo en Facebook el día de mañana es un gran día para mí meses de entrenamiento para 30 segundos de esfuerzo espero que vean mi carrera representando a la universidad por el canal City TV a las ocho de la mañana hasta entrenando fuerte hasta gracias mamá gracias vivo el deporte sáquela y empezaron a comentar y allá hey marica yo no sabía que vos practicabas de timo y yo si esa huevón solo que yo allá en Quibdó no lo hacía de manera profesional pero acá vamos a ver cómo nos sale la vuelta llegué yo motivadísimo y llega el profe hey Hernán si supiera la joya que yo me conseguí no jodas un Nietzsche un 88 de dónde de Quibdó chocó te lo juro no no te creo hey flaquito ajá este tiene las pacas un poco pero yo creo que sobresale pero es de Quibdó es de Quibdó ay de Kennedy Dios así que abrite ahí una polla métele unos 800 mil pesos que este quede primero ya mismo ya mismo Hacele es más vámonos a fuego marica que 3 millones de una vez no 7 vendele 10 para que nos matamos o ganamos 10 así 10 ya está míralo por City TV Leymar venga mi rey son 10 competidores ok usted apenas cuando escuche el disparo corre para el frente como si lo hubieran a matar a usted ¿soy yo? de una vez va a mirar para los lados como caballo con espuela lo están grabando por City TV uy en televisión sí señor nacional 8 de la mañana City TV no me haya defraudado no señor vale ¿está listo? señor vale pues vaya con malquito antes de la carrera no tengo plata vaya caliente allá señor vaya caliente allá cuando yo llego a la zona de calentamiento llego a la zona del calentamiento yo empiezo si yo soy alto los manes que yo veía eran el triple de alto que yo unas piernas Dios mío yo no sé de dónde sale tanto músculo y entonces ellos estaban calentando y yo llegué y el man va caliente caliente y yo imíte hey brother vos cuánto llevas entrenando en esto siete añitos apenas y vos y vos y vos no no ¿vos al nuevo? ¿sí? sí marica yo desde chiquito se te nota se te nota yo me he descuidado las piernas pero es por ¿vos dónde sos? de Quibdó un 88 ay y manito vos sos el hombre ¿vos cuánto te echas en 100 metros? unos 10 segundos y vos unos 6 7 ¿6? unos 6, 7 bueno llego a la línea de meta posición hey el de Quibdó así no es ya en sus marcas listo fuera ¡pah! sale Leymar así es yo salí con les juro que yo salí con toda la motivación yo dije marica yo no soy profesional pero yo corro pan uno dos levanto la cabeza esos manes ya iban allá en la puta mierda y el profe era en una esquina y que que ay Hernán Hernán aló Hernán Hernán hablame hablame ¿qué pasó? ganamos marica recoge ay Dios ¿qué? recoge con los embalamos huevo ¿cómo así? es pelado ay no 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 ya voy para allá ya voy para allá espérame ahí ya voy para allá ¿qué pasó? oye esa gente ya había llegado ya la cámara o sea nadie me está parando vola a mí todo está centrado allá y yo así en la mitad tan cuando termino y primero las ganas de vomitar que yo tenía todo esto vea desde aquí desde el peroné hasta el fémur estaba mal yo toda esta zona ¿corriste el bojo corrí yo? te pregunto ¿quién corrió? yo sé lo que siento me parece que no me gusta tratar con gente ignorante así y yo bueno y el profe ¿dónde está? y yo de cínico me acerco a la tabla de resultados y le pregunto al profe pues al encargado ¿de qué que es? ¿cómo es su nombre? Leymar ah usted es el de Quintu señor este ya ahorita lo publican ahí en el tablero listo como 15 competidores pa 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 el primero 11 segundos segundo 11,2 tan y yo espere que salga mi nombre Leymar carajo esta que es gracia Leymar 148 pero salí en TV Jajaja Si señor ¡Vaoh! Si señor salían sin TV Jajaja 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 ¿Cómo? ¿Cómo seguir? Salgámonos salgámonos un ratico los personajes para decirte una cosa. Un momentico. Háblame. ¿En qué Valentina estás pensando, Leymar? No. Explícame esa parte. Vamos, señor toro. Te estás haciendo el loco, ¿no? No me tires las... Te voy a levantar tiros. Volvamos los personajes.